El velerista guatemalteco Jason Hed logró subirse al podio en el F-18 World Championship que se llevó a cabo en Argentina. El atleta nacional compitió junto al argentino Nicolás Chargorodowski y llegaron a ocupar el tercer lugar en la clasificación entre las 41 parejas que participaron en dicho certamen. La dupla que formaron Hed y Chargorodowski tuvo una muy buena participación, ya que se mantuvieron en las primeras posiciones durante las 14 regatas que se llevaron a cabo en el Mundial, aunque solamente lograron ganar la décima. También se colocaron en el top 5 en 8 regatas. La pareja guatemalteca argentina finalizó con 57 puntos netos y fueron superados solo por dos duplas argentinas, Pablo Volker y Martín Benítez. Ellos ganaron el oro con 28 unidades y Smith Cruz y Mariano Geusser ocuparon la segunda posición con 42 puntos. Así el velerista guatemalteco vio como semanas de preparación en Argentina dieron sus frutos con este lugar en el podio.